Bajalos tú primero. Que las bajen con una chingada o le vuelven la cabeza a tu patrón. Están pendejos. Con una chingada, dime la gente que baje las armas o aquí mismo te mueres, cabrón. No, 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 impares. Que las bajen, te digo. Bajen sus armas. Ellos primero. No seas estúpido. Le digo que las bajen. Bajen las armas, despacio, despacio. También bajen la arma, cabrón. Bájenlas ustedes primero o aquí nos lleva la chingada a todos. ¿Qué chica pasa aquí? Este cabrón que no quiere bajar el arma. ¿Y en este güey? Este cabrón. Este era tu pinche problema. Asunto resuelto. Ese, ese cabrón era el problema. ¿Qué chico se ríen, cabrones? ¿Quién se está reando? Yo no me reí, señor. ¿Quién fue? Se lo juro. ¿Quién fue? ¿Quién más, cabrones? Tú, pinche mani. Ponte a limpiar a este pinche cochinero, cabrón. Está bien, patrón. A mí no me anden con mamadas. Ustedes tráguense, mi compadre.